Bienvenidos a un nuevo bloque, el número uno del día de hoy. En este bloque tenemos a Julieta Poggio que le dedicó un conmovedor mensaje a Marcos Ginochio por su cumpleaños 23. La actriz utilizó las redes sociales para desearle al salteño que pase un gran día por su cumpleaños. No se olvidó de Marcos Ginochio y los saludó por su cumpleaños. El oriundo de Salta está de festejo y muchos de sus amigos y familiares le mandaron un mensaje. A través de las redes sociales, la actriz le dedicó un tierno escrito a su novio. Desde que salieron de Gran Hermano se rumorea que están en pareja, pero lo cierto es que ellos se encargaron de desmentir las especulaciones. Aunque sus fanáticos no están de acuerdo, ya que siempre que están juntos se muestran acaramelados y como si fueran pareja. Sobre su noviazgo secreto, contaron hace un tiempo una persona que es muy allegada a uno de los dos protagonistas. Me confirma Marcos y Julieta. Me dice que se están viendo. Lo cuento porque la realidad es que confío en esa persona y es muy allegada. Aunque aclararon que el romance está en sus primeras etapas, lo cuento porque el fandom estaba como muy ansioso. Yo no metería presión ni nada. Esto no significa que estén de novios ni que se vayan a casar. Está confirmado que se están viendo y que algo pasó también. Con cuatro fotos de distintos momentos juntos, Julieta decidió saludar a Marcos por su cumpleaños 23. La dedicatoria fue puesta en su cuenta de Instagram, precisamente en sus historias de la red social. Aparte le escribió a Ginoccio un conmovedor mensaje. ¡Feliz cumple primito! Te mereces todo tu presente por la linda persona que es EOS. De esta locura que nos tocó vivir me quedo con la relación súper especial que formamos y espero siempre contar el uno con el otro como hasta ahora. Te corazón blanco. Afirmó Poggio. Hasta acá ha llegado la noticia del día de hoy. Si te gusto no te olvides suscribirte, activa la campanita y dejar tu super like. Muchas gracias, me ayuda mucho. Para seguir creciendo FM Rosario, crece poco a poco. Si te gusta el horoscopo, te invite que te pases por nuestro otro canal FM Rosario Horoscopo.